¡Sale compadre por ahí! Les enviamos el corrido El gran amigo Con papá con las cámaras El gran amigo Y su compadre Morita Y los del guay viejón Chele compadre Diego Y suena más o menos Pa' pasear una Mercedes Pa' correr en un camarón Con un adole rodado pa' chambear Esa es la vida que llevo Soy humilde de abolengo Y con las morritas soy a todo oda Pero no me juzguen por mis apariencias Yo soy gente con la gente No se voy a equivocar Soy de un pueblo muy cerquita De Guanatos El nombre me lo reservo No quiero publicidad Han pasado temporadas Que de mí no saben nada Y es cuando me voy a tirar un relax A la playa con amigos En un jeepo rosarito Y a papá Semir me voy a emborrachar Junto con los camaradas Que más quiero Ya que son como carnales También sucios pa' calar Que traigan la banda rodeando mi mesa Y dos cubetas C, T, K Nada más para arrancar Cuando veas que no he dormido Y anda cansado el amigo Pero ese no es motivo pa' parar La tercera es la vencida Y es la última amanecida Ya con este día paramos de bloquear Ay madrecita querida Me disculpa lo que pasa Que estos plebes me lograron sonsacar Si ya saben como soy Pa' que me invitan Y se invitan al desmadre Jamás me voy a negar Salud con Paco Lima Compa Ramírez ¡Ánimo viejón! Y somos los del WASH Parienticos Vereda se ha recorrido muy difícil Mi camino pues en Tijuana me fueron a agarrar Con dos kilos de la buena Les dije que era maicena Pero les valió y me fueron a restar La vida me ha dado lo que yo he deseado Pero siempre con esfuerzo me he logrado levantar Gracias a eso y a los huevos que me cargo Yo no ocupo de madrina ni padrino pa' avanzar Me retiro mis amigos Ya me voy pa' mi ranchito En mi oficina Ya me voy a reportar Para seguir trabajando Y para seguir exportando Más producto pa' Florida y Canadá Ay pa' la otra pedabuena Que me pongas y me miran Me saludan o se les vaya a pasar Ay nos miramos al rato Mi plebada Y si quieren tirar barro Una llamada bastará Dieciséis Copa los del guay viejo